Música Uno de los bailes emblemáticos también de acá del municipio del departamento de Tarija es el baile de la chacarera en el cual ustedes ya hoy hicieron su demostración Si, ahora aquí en el Angosto estamos presentando y también vamos a hacer un concurso enseguida ¿De qué se trata el baile chaqueño? Bueno, la chacarera es muy original de aquí, de toda la provincia de Gran Chaco y de todo el Chaco sudamericano Se baila aquí entre parejas y con las manos arriba obviamente, es muy tradicional aquí Es un baile además que un poquito complicado por los pasos, es elegante ¿no? Si, si, es muy elegante, más el paso de los hombres, de los varones que le meten mucha fuerza y ganas a la hora de hacer Es un baile bien tradicional del departamento de Tarija Si, también, es muy original y tradicional aquí Ahora haga la invitación para aquellas personas que también quieran visitar su municipio y también apreciar sus bailes que es lo que tienen como parte de su cultura original de ustedes Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Regina y le hago la invitación a toda la gente que nos está viendo de Bolivia Que puedan venir a visitar Villamonte, es un lugar muy bonito y turístico a nivel nacional, muchas gracias Su vestimenta muy llamativa del hombre que acompaña a la señorita en el baile chaqueño Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido acá a este lugar tan turístico que es Villamonte Me siento muy contento de mostrarles lo que es nuestra danza, la verdad muy muy contento de llevar esto lo que es Villamonte Porque creo que cuando ustedes se refieren al Chaco ya se les viene una chacarera, un gato Entonces nosotros tratamos de mostrar esto Lo que tenemos, lo mejor que tenemos en Villamonte Aparte de esta hermosa naturaleza, la chacarera Tenemos criolladas acá, la fella ganadera Tenemos mucho para mostrar al mundo Porque vienen muchos extranjeros acá Entonces, la verdad muy muy feliz de todo lo que hacemos acá Además que la vestimenta es lo que identifica el chaqueño, ¿no es verdad? Exactamente, hoy en día ya se ha adaptado muchas clases de vestimenta Tenemos la vestimenta criolla La vestimenta que ha venido adaptándose a lo que es de Argentina Porque la chacarera nace en Argentina Pero, ¿cuál es en la cual ustedes inician como bolivianos? La vestimenta original se podría llamar La vestimenta original no lleva botas, lleva alpargatas Porque el que utilizaba botas era el capataz Entonces, hoy en día ya se adaptó a lo que utilizaba botas Ahora, ¿se han adaptado? Aparte que también tiene algunos tacos y es un poco complicado el momento de bailar Exactamente Hay algunas danzas que son un poquito más estilizadas Un poquito más criollas Nosotros respetamos Cuando vos estás en un ballet Respetas las dos danzas Por ejemplo, acá hoy estamos mostrando lo que es un show Nosotros estamos haciendo un show Cuando vamos al campo Hacemos lo más criollo posible Tenemos para mostrar mucho Ahorita estamos haciendo un show Para que la gente al ver los zapateos Al ver esta vestimenta Ellos ya más o menos identifiquen Es un baile llamativo En donde cualquier persona que la está mirando Está pasando por la calle Y ve bailar una pareja chaqueña Se va a quedar a mirarlo, ¿no? Exactamente Es lo que llama la atención Como en toda Bolivia En todos sus departamentos Tienen su danza Aquí en Villamonte Lo que es el Gran Chaco Villamonte Escaraparí Yacuiba Entonces muestra Muestra lo que es la danza criolla La danza chaqueña Y lo más lindo es llevarlo de esta manera Tenemos acá en Villamonte Negro Palma Adamiro Cuellar Mostrando lo mejor La tradición de Villamonte Entonces Hago la invitación A la gente que venga A Villamonte Porque acá va a conocer un poco de todo No te lo rompes No te lo rompes ¡Golpes! 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 ¡Excelente! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Golpes! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!